saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de colecciones como están espero que se encuentren todos bien bueno este era el número 2 de la colección de autos clásicos de clarín autos de colección de clarín que como en el primer número no vino este el primer número bueno salió este no es cierto el peugeot 504 y como vino así sin cartón sin nada que yo lo dije este es el número 2 el fiat 600 que si vino con el cartón con la bolsa como debía ser el primero entonces que hicieron la gente este amiga de clarín lo dejó al mismo precio que el primero está a 7 mil pesos este de oferta es otra así que bien para nosotros los que coleccionamos está 7 mil pesos y a partir del tercero va a aumentar a 10 mil los números este de la colección que bueno vamos a abrirlo esto viene como debía ser el primero una bolsa bien todo este bien preparadita vamos a verlo de acá haremos acá así como lo traje del kiosco sacamos el cartón este miren el que tenemos el que viene ahora el fiat 600 escala 138 que me preguntaban la escala otro día este es 138 ahí está se ve claro terminaciones en acero y plástico apertura de puertas ruedas a fricción y acá está un un qr que uno con el google porque una con las cañas este 40 te dice el precio en dices 6.900 creo que dice 6.9 90 más el recado al interior bueno acá tenemos lo que va a salir bueno ahí está el mercedes-benz 300 el doy challenger el citron mejari renault este 4 cherole pick-up volvágen bus t2 el beat el cabrio de volvágen viste cabrio el renault 12 el jeep willys que se está bueno también bueno y bueno los dos primeros que salieron a el pello 504 y el fiat 600 y por último acá tenemos al cherole camaro en total son 12 cada 15 días en los kioscos del país es una linda colección este que saca clarín réplicas perfectas a escala tenemos en tu casa y ya acá te dicen que ya está disponible el pello 504 que para mí que fue lanzado para mí no digo yo con apurones sin todo esto como debía ser este correctamente este es el cartón y que tiene que venir el primero de la verdad si seguimos vemos cómo sigue la colección si no hay otras colecciones anteriores que yo seguía como no están saliendo voy a meterle este mientras por ahora bueno dejamos el cartón citó por acá vamos a ver otra bolsita este y acá viene el día de sesión la bolsa grande tiene esto que explica que no que es esta bolsa porque se abría de este lado y yo la rompí la bolsa que va a ser vamos entonces acá con él así ya está bien no tiene que romper porque supuestamente se rompe de acá se abre esta bolsita y sale lo que sí me gustó la revista la revista que es amplia espera vemos miren qué buena foto está el fiat 600 bueno después voy a mostrar tengo este bueno entonces escala 138 para los que me preguntaron entonces y de paso mandar un saludo ya que está todos los que han seguido el primer vídeo que que fueron bastante así que muy agradecido bueno esto acá tenemos el hueli de casting facturado manufacturado por ellos por la firma abueli la licencia fiat me gusta que las cajas tengan varios colores me gusta está bueno y otra cosa bueno y sacarlo lo que sí no me gusta tanto capaz que hubiese sido este plástico blanco no me da un poquito de cosas pero ahí está lindo color lindo color este bueno el fiat 600 muy lindo muy lindo me gusta me gusta esta colección bueno siempre está la discusión de lo que si es juguete no juguete obviamente que tiene no se nota tanto ahí tenemos la fricción en la caja de fricción que de este auto no se nota tanto como en otro en la tos y se nota un poco más me gusta me gusta bastante no lo tenía en este tamaño del fiat 600 después voy a mostrar en el otro tamaño que lo tenía este vamos a abrir de las puertas ahí salen las puertas este y mostramos el interior ahí está el volante que se le ve ahí la palanquita y se chiquitita se le ve bueno este caso dos asientos este delantero es bastante lindo bastante lindo me gusta el color la verdad está bueno muy linda colección está algunos usarán como juguete yo no en el caso mío no obviamente yo los coleccionan y como mucho lo que lesioné vamos a mostrar la parte delantera y se ve bien este los paroles este para golpes de este lado lo mostramos muy lindo muy lindo ahí bueno está lindo acá está un poco la rueda un poco a ver si lo podemos corregir esto y la goma estaba un poco torcida mostramos bueno esto acá la adelante no tiene vidrio acá atrás y así lo tiene muestro la parte ahí trasera quizás acá si tiene que como que mucha pintura le pusieron acá hubiese sido mejor que no tenga tanto se le vea más el relieve este del acá de la puerta trasera pero bueno a golpes los paroles ahí de 600 y luego bueno en este lado ya lo mostré vamos a mostrar cómo se ve de arriba a ver si ahí está muy lindo muy lindo y yo bueno como les dije ya lo tenía en este de los clásicos en tamaño este bueno este es 143 vamos sacando de la cajita este este grandes clásicos argentinos que era de la nación ven en la diferencia la diferencia de tamaño con uno y otro es bueno que este tiene el chiquito este tiene el más este eso que decía yo la parte trasera no es como que tiene más detalles de la patente y todo este es el 143 que vino en clásico de la nación y este 138 entonces de de clarín bueno vamos a mostrar la ficción vamos a explicar bien está bien vamos a la revista amigos este el fio 600 fio 600 muy lindo muy bien lo que pasa que está acostumbrado a hacer estas cosas bien entonces esto está bueno digo fácil esas cosas no ya tienen experiencia en eso por eso digo bueno acá vamos a ver lo que tiene fiat me gusta la foto está muy buena foto muy buena muy bueno que el 600 pequeño gran compañero de aventuras acá de una cronología del de un éxito de fiat hasta el este 2023 tenemos ahí no muy bueno este lindo ahí tenemos justo este es el vehículo que tenemos el color todo que bueno algunos de los que si tomas le podrían haber metido este pero está bien está bien me gusta me gusta me gusta la revista bueno otra vez lo digo porque la verdad que es tiene una buena calidad buenas fotos la verdad que hay una foto parece en póster que está muy bueno grandes versiones de fiat 600 que todavía se ven en las calles el fitito un sentimiento de 300 mil unidades del 600 se produjeron en argentina y aquí tenemos una foto de la fábrica de embalaje todo en el armado del fiat 600 bueno vitro galínez es el muñecedor que está arriba del equipo bajo la lupa fiat 600 r bueno acá está este es justamente ese que tenemos nosotros un clásico bien nuestro fabricado en la argentina en el año 1970 motor 100 de 39 cuatro cilindros en línea trasero en todos detalles estación trasera freno de tambor hidráulico velocidad 110 kilómetros por hora tenía bien 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 buena velocidad listo amigos esto es todo por ahora entonces en esta colección de 12 autos de cari y quizás después si le va bien las tiendan vamos a poner el logo y recordamos que estamos en el canal de cari colecciones y bueno y chococo de un casista amigos nos vemos en un próximo vídeo saludos para todos un próximo vídeo